¡Ey! Buenas a todos chicos y chicas, estamos en Mario Kart 8 para Wii U y vamos a seguir con el Grand Prix en cilindrada 150 lógicamente y creo que nos toca la copa plátano, vamos a elegir a Mario, que no puede faltar un Mario en un Grand Prix y ahora vamos a elegirle un vehículo, aquí hemos desbloqueado un parapente o un paracaídas como lo queráis llamar, nuevo con forma de avioneta, muy chulo bueno, vamos a ver que coche le ponemos y este me mueve un montón, el amarillo bueno, vamos a poner el que tiene forma zapatilla, que te hace más gracia y además está bastante bien estadísticamente y ahora vamos a mejorar un poquitas estadísticas con unas ruedas, a ver unas ruedas adecuadas que nos vaya a ir bastante bien esto no está nada mal, nada mal estas, ¿eh? esta es estándar, es como llevar, aunque sea blanca, es como llevar la primera, la amarilla, las ruedas amarillas vamos a ponerles estas negras y le ponemos un paracaídas o un parapente a ver, le queda chulo el parapente esto, ¿eh? pues va, vamos a ponerle esto mismo y en la copa plátano podemos encontrar desierto seco seco, prado rosquillas, pista real y jungla don king kong ¿vale? estas son las copas de abajo, son basadas en los circuitos antiguos de los anteriores Mario Kart haremos esto, haremos una copa de circuitos antiguos, una de circuitos nuevos, una copa de circuitos antiguos, una de circuitos nuevos para que más o menos llevéis el orden y empezamos con el desierto seco seco de la gamecube vaya, vaya, vaya cambio de imagen bueno, están adaptados los mapas, están adaptados a este nuevo Mario Kart porque en esos juegos no se podía volar y tampoco se podía enganchar uno por las paredes con lo cual los han adaptado un poquillo, los han retocado bastante un poquillo no, los han retocado bastante la imagen ya podéis ver, que guapísima, muy guapa pero eso no quiere decir que el juego sea el mejor de la saga ni mucho menos hay Mario Kart que están mejor nivelados que este, ¿eh? que corra 60 frames, que otros Mario Kart no, no lo tienen yo creo que si hubieran seguido por la línea del doble dash de la gamecube el juego hubiera sido un excelente Mario Kart, ¿eh? pero bueno, al final se nos ha quedado notable que no está nada mal y es un juego que además como podéis saber, es como si compraras dos por uno porque con la promoción Mario Kart 8 nos regalan otro juego otro juego de una lista de 10 juegos de Wii U que la podéis ver en la misma web oficial de Nintendo entre esos 10 juegos podemos encontrar juegos como Monster Hunter 3 Zelda Wing Waker HD Epic Min 3 el Wii Fit el Nintendo Land que más hay por ahí New Super Mario Bros U claro, me dejo la U hay 10 juegos que os recomiendo que los miréis y si tenéis ya el juego comprado pues solamente tenéis que registraos rellenar un cuestionario en esa misma página y al final del cuestionario nos darán un código con ese código vamos a la tienda de Wii U del mandador de la Wii U coges, te vas a la iShop y arriba a la izquierda verás que pone descarga salgo como un lápiz y pone código de descarga le das ahí, añades el código que te han dado en la página oficial de Nintendo y listo para descargar el juego así de sencillo yo creo que ha sido un gran acierto además que tampoco es muy caro este juego hay unos de 40, 95 se puede encontrar por 30 también en el media marca lo puedes coger por 30 siempre que lleves un juego y nada, te llevas un 2 por 1 hay juegos que son muy buenos yo mismo personalmente me he cogido el Pikmin que lo quería pillar hace tiempo y no se cuando tendré tiempo de jugarlo pero me lo he pillado me lo he pillado porque siempre tenía el 1, el 2 y me faltaba este tercero me lo he pillado, el WinWake no me lo he pillado porque hace 10 años que lo jugué me lo he pasado dos veces y no me apetece otra vez el Zelda aunque sea 10 años más tarde es el problema de muchos juegos que como no tienen multijugador ni tienen otra opción ni nada una vez que te hayas pasado la historia, conoces la historia y eso como mucho podrás repetirla una, dos, tres veces y luego lo abandonas porque no tiene multijugador, porque no tiene para jugar con compañeros es el problema de algunos juegos pero bueno, igualmente buen sabor de boca que me lleve WinWake no se me olvida un grandísimo Zelda, uno de los mejores zeldas que para mi es el Ocarina of Time y igualmente lo disfrutaréis, está muy bien en el original y el lavado de cara que le han pegado en la versión de Wii U también está muy bien aunque también no solamente han pegado un lavado de cara sino que han tocado algunas cosas que el original tenía y el de Wii U no tiene las cosas puntuales un poco de mal lo que es el aspecto gráfico sí, mucho este circuito, como me pega en un toque me adelanta en todo el grito contrario porque es pequeñito y tiene muy mala leche ese circuito, es uno de los que tiene muy mala leche porque al ser pequeñito la máquina me puede hacer ahí un 8 y me adelanta en todo el equipo se agarra como un guante este vehículo la verdad que es muy bueno llevo la bocina porque esta bocina no la quiero usar hasta que no me tire en nada porque principalmente esto para romper los caparazones azules es lo mejor lo único que rompe los caparazones azules pero de primero una estrellita sería rara a no ser que te la hayas guardado y vayas en primera posición esperando el momento para usarla bueno bueno siempre hay que ir con cuidado en la última curva la última pelu... oh, 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 oh uff, que mala leche la Pritch que tía ya no te quiero, Pritch ya no te quiero ahora me voy con otra bueno soy Mario pues nada, primero perfecto, por los pelos porque la Pisma nos ha pegado un buen susto es que este escenario hay que ir con mucho cuidado con mucho cuidado y la máquina cuando quiere si no quiere dejarte ganar no te deja ganar te empieza a meter un combo tras otro y te deja en quinta o sexta posición bueno copa copa plátano y seguimos en la pista real el de la Nintendo 64 en esta la han tocado demasiado la han tocado demasiado porque yo me acuerdo perfectamente que en Nintendo 64 después de la segunda curva había una curva muy larga que entrabas por un túnel y encima el sitio donde estaba el castillo podías acceder por el caminito de tierra podías acceder al castillo y podías visitar los alrededores del castillo del juego de Mario 64 que estaba muy entretenido pues podías recorrer eso con el car y en este no una lástima porque es una de las cosas guapas de este circuito la han puesto si la han puesto que es muy guapo el circuito pero la han puesto bastante recortado porque aparte era un pelo más largo tenía unas cuantas curvas más y una de ellas era un túnel que estaba muy chulo aquí veis el castillo pero no hay ningún camino que no se pueda acceder que lástima yo desde luego la selección que han hecho de circuitos algunos me gustan otros la verdad que discierto bastante porque hay circuitos en el octavo juego de la saga y la verdad que en anteriores entregas podemos encontrar circuitos buenísimos que podrían haberlo puesto a este último Mario Kart y hacerlo todavía más espectacular de lo que es espectacular es divertido y es muy jugable muy jugable bueno ahora os pondré varias informaciones así que de interés para desbloquearlo todo vais a necesitar 2.800 monedas todos accesorios así normales pero para desbloquear los objetos de oro como el kart de oro o el parapente o paracaídas de oro como lo que hayáis llamar necesitaréis otras cosas que os lo voy a decir ahora y tomar nota porque es importante para el que lo quiera completar el juego a ver para conseguir el kart de oro nada más cambia es como el primer kart el estándar pero nada más cambia que es de oro para conseguir el kart de oro tendréis que pasar todo lo Grand Prix mínimo con una estrella con una estrella es fácil si fueran tres estrellas completarlo todo con tres estrellas sería más complicado pero en este caso es con una estrella vale y para las ruedas de oro que también hay unas ruedas de oro que son estándar esta es más pesada de hacer porque tienes que ganar a los fantasmas del modo del modo contrarreloj vale a los 32 fantasmas del modo contrarreloj porque hay 32 circuitos hay que ganarlos y hay algunos que son muy fáciles y otros que son más complicados es un poco de pesado de hacer lógicamente y por último por último para conseguir el para caídas de oro lo que hay que hacer es conseguir diez mil monedas diez mil monedas cuando tengas diez mil monedas esto a base de jugar con el tiempo en un par de semanas sacas diez mil monedas eh mucha gente ya tenemos dos mil tres mil y bueno y los que no ya tienen mil pues calcular un poquito más de tiempo y tendréis el paracaídas de oro también y y nada para llegar a diez mil monedas nos desblocaremos el parapente de oro con lo que ya se consiguiera todos los objetos eh que hay en el juego eh es bastante no es complicado alguno es pesado el contrarreloj creo que sería el más pesado pero bueno si el que quiera hacerlo lo tiene ahí para hacer eh eso es ya cada uno lo que eh lo ambicioso que sea jajaja y quiera ser vamos yo desde luego lo lo completaré y bueno esta información eh me la ha dado mi socio barbilla del canal barbilla y cia que el de primera menor ya tiene varios objetos de ellos y siempre está súper informado y sabe y bueno me va informando también le voy preguntando a ver si sabe cosas que yo no sé porque no me gusta informarme de las cosas cuando cuando yo juego o lo que se puede hacer y lo que no y bueno me he informado de esto y él ya hará mismo un vídeo que os enseñará todo su reflectorio y lo comunicará y os lo explicará también como conseguirlo eh yo lo explico así en esta carrera pero él también lo hará eh espero os recomiendo que lo veáis y nada vamos a seguir con la carrera ya estamos en en la segunda vuelta este fútbol la pillo ahí super estrecha saltito saltito y saltito esta pantalla es guapísima eh pero guapísima me gusta como la han viajado última vuelta vamos primero espero que no me llueva ahora caparaciones al primero que no serán caparaciones azules quiero decir lo que pasa que normalmente cuando te tiran un caparazón azul seguidamente te llega uno rojo con lo que te frenan bastante te hacen buen combo y ya como te quedes muy atrás y entre pelotón te revienta la máquina te revienta no te perdona ni una hay ahí me han lanzado todos los saltos esta curva que me gusta hacerla bastante es que se engancha ya os digo que este coche se engancha pero mucho eh por lo menos con el Mario se engancha mucho al suelo a ver voy a coger voy a por las moneditas que 10.000 son muchas monedas eh y primero perfecto ya hemos terminado hemos quedado primero con 60 puntos con lo cual no llevamos las 3 estrellitas no nos ha molestado mucho la verdad en este en esta copa y nada vamos a ver vamos a pasar a ver la copa y a despedirnos de del video a ver a ver a ver a ver bueno aquí salen algunas de las de los mejores momentos que la máquina cree que que son y los guarda a ver este bueno si en algún momento se le ha levantado la pizza creo que si me gusta a ver vamos a quitarlo ahí vemos la posición que hemos quedado en los circuitos lógicamente se busca 3 estrellas siempre cuando se puede hacer un circuito no siempre se hace a la primera porque más de una vez en la última vuelta la última curva o por la última curva te hinchan te hinchan y te hacen perder posiciones eh y nada espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente video hasta luego deuuu